¿Qué tal? Buenos días. Los saludamos desde los estudios de Prensa Libre Casanar esta mañana con el senador Alirio Barrera, hija pariente. ¿Cómo va usted, senador? Como apagando candelas, abatanándonos en esa política a mano y arriba en el Congreso porque eso toca no descuidarse uno porque lo jodense. Ahí estamos, ahí estamos. Pero sin embargo, por momentos los ataques son bastante fuertes, ¿no? Los pronunciamientos, los cuestionamientos de lo que ha hecho la familia Barrera. Los llaman incluso el clan Barrera, ¿sí son un clan ustedes? Mire, uno se pone, no, ¿y sabe qué lo ha hecho? Que sacan un poco de pendejadas, hermanos, mentiras, pero es que estoy aterrado la forma como son de mentirosos. Imagínate que por ahí César Zorro diciendo que había hecho un proyecto de 30 mil millones de pesos y que se han robado la plata para plata, ¿no? Imagínate que el proyecto valió 1.300 millones y cerrado con Contraloría y con Procuraduría y con mismo DNP y todo se entregó a satisfacción. Y un proyecto que decía que de 20 mil millones de pesos que era de pastos de corte y forrajes y maquinaria agrícola y el proyecto valió 10 mil. Y ahí mismo salen los comités de ganaderos diciendo que todo se entregó a satisfacción y que la Barrera. Ahí están los videos en YouTube y todo eso. Diciendo que el cena de Padiariporo solamente se dictan cursos de cocina y de pedicure. Primero, pues, menospreciando esa labor que es digna como cualquier otra. Segundo. La más necesaria, ¿no? ¿Quién no se corta las uñas? Claro, y quién no come, hombre. Harta gente hubiera. Eso peluquea. Claro, pero vea, ponle que algo que dice que cuando el cena mismo manifiesta de que son más de 20 carreras técnicas, que hay más de 20 programas que hay allá en esa sede, son casi como 25, creo, programas que hay en el cena de Padiariporo y lo que se va a abrir en el cena de Monterrey, diciendo que eso quedó mal construido. Lo típico de los gobernantes que llegan siempre a parar las obras que hizo el anterior diciendo que quedaron mal. Entonces, una mentira de esas tan grande, desprestigiando la institución como el cena, las universidades públicas de las cuales, gracias a Dios, ya dejo de decir que él había trabajado en la transformación porque, hombre, la universidad era del departamento el 99.8% y yo era el gobernador. O sea, ¿quién fue el que tuvo que estar en todos los procesos? Un tema de Ferley Borges, que fue la persona clave prácticamente para levantar el proyecto. Toriol Jiménez, que también se le reconoce su trabajo porque puso toda su voluntad a los consejos directivos. Los estudiantes, hermano, ahí estuvo este muchacho Mateo Tarquino, que estuvo trabajando fuertemente con ese tema, liderando los estudiantes. Estuvo también John Molina, que era el representante en esa época, no era César Sorra, era John Molina. George Cortés, que a pesar de que no tenemos líneas políticas, de pronto la misma línea política, pero el man estuvo ahí como diputado y estuvo ayudando y estuvimos allá radicando el proyecto. Entonces, todas esas cosas que uno dice, venga, afortunadamente ya dejaron de joder con eso. Nosotros firmamos el convenio, le entregamos los bienes a la Unitrópico por una ordenanza ante la Asamblea Departamental, presentamos el proyecto de ley, lo peleamos en la Corte, Santo lo objetó, lo peleamos y lo volvimos a traer. Le construí un escenario deportivo, el gobernador Salomón la puso a funcionar y le va a construir un bloque grandísimo. Ahorita van tres mil y pocho millones para dotación y todo eso se ha hecho con el Centro Democrático. Fue Duque quien firmó la ley. Cuando entró César Sorra al Congreso, ya la ley estaba aprobada y entró Duque a sancionar esa ley. Entonces, mentiras como esa, como el tema de las regalías, donde dicen que, y eso lo han averiguado ustedes mismos, no es que yo diga, usted lo puede pedir en el Congreso, en la Gaceta del Congreso, cuál fue el proyecto, cuál fue el texto que se aprobó, fue el texto presentado por el presidente Duque después de comprometerse en todo el país, porque él no presentó un proyecto para devolverle las regalías a Casanares, sino a todas las regiones productoras del país y una modificación al sistema general de regalías. Fue el presidente Duque a través del Ministerio de Hacienda. ¿Qué pasó? El proyecto 365, que fue el que presentó de reforma constitucional, fue el que presentó el presidente Duque y fue el que fue aprobado, el de César, que cuando miraron que venía el del presidente, metieron un borrador ahí y ese lo hicieron a un lado, lo unificaron y se va a aprobación y el texto que se aprueba es el del presidente. Entonces, que esa mentirita que le trajimos a la regalía a Casanares es mentira, era oposición, ahora iba a pasar por encima del presidente. Fue el presidente mismo el que se comprometió acá en Casanares, lo dijo en su plan de desarrollo, en su programa de gobierno, hasta en su discurso de posesión. En todo lado manifestó que iba a devolver la regalía a Casanares en el taller construyendo país acá. Entonces, a veces toca salir, ¿por qué? Porque es que le dan palo al Centro Democrático. Ola, y no tienen la cara al menos de respetar un poquito de que cogen los proyectos de ley o los proyectos que hizo el Centro Democrático a decir que fueron ellos. No le trajeron una aguja. Nada, mire, yo soy oposición. Y saqué la vía de Yopalpa, de Ariporo, Puente, Lacabulla, Tame, Saravena, Tame, Betoyes, Arauca. Y diciendo esto, trajimos a la ministra de Vivienda y nos va a dar unos recursos para Villacarito, tanto para Alameda Marta Mojica y de pronto para las Maricelas también. Estamos trabajando la apertura de los mataderos y, si Dios permite, se va a dar también proyectos de ley que estamos presentando, siendo oposición y lo hemos hecho. Entonces, digo, no trajeron nada durante los cuatro años y ahora cogen las obras de nosotros a mostrarlas como si fueran de ellos. Mire, dicen igualmente, dice el candidato César Ortizorro, que ustedes prácticamente acabaron con el ato ganadero de Casanare. Él les da unas cifras de cómo disminuyó y de que éramos de los primeros en el país y que ahora somos cuartos o quintos. Mire, el ato ganadero no disminuyó en número. ¿Qué es lo que pasa? Que otras regiones del país no habían formalizado sus ganaderías. Sí, ahorita formalizaron y subieron a un nivel más alto. Nosotros estábamos en el tercer ato ganadero, estamos entre el cuarto y quinto. Pero, ¿qué es lo que pasó? Uno, somos los mayores productores de carne de Colombia por encima de todos los departamentos. ¿Qué es lo que pasa? El precio del ganado se puso demasiado bueno. Digo demasiado porque más de doblando casi el precio del ganado. Lo que el ganadero empezó a vender su... Pues, hombre, si usted tiene lechuga y se pone bueno el precio de la lechuga, ¿qué hace? Pues, vende la lechuga, ¿cierto? Que usted después mira cómo se recupera. ¿Qué hizo los ganaderos de Casanare? Que sacaron sus ganaderías, vendieron vaca gorda, becerros, toda esa vaina. Yo soy ganadero. Y uno bregaba a sacar lo que hubiera porque el precio estuvo bueno, ¿cierto? Fue la bonanza de la ganadería en Casanare y en Colombia como nunca se ha visto por el tema de las exportaciones. Y fue Casanare el que más sacó ganado para exportar. Pues, de aquí salieron ganaderías casi para todo el país. Que compraban, pasebar y mandar y exportar. Entonces, hoy tenemos 2.170.000 cabezas de ganado aproximadamente. Nosotros hace 8 años teníamos 1.800.000, algo así. Y hemos ido subiendo. El gato ganero no bajó. Lo que pasa es que se vendió mucha más carne en estos años del departamento de Casanare. Nosotros somos criadores también. Vendimos mucho ganado para el Meta. Para todo el mundo venía a comprar ganado aquí. Y pues, si se compra harto, pues disminuye. Pero no es porque se haya... No, por el contrario. Programas de ganadería, de mejoramiento genético, mejoramiento de praderas. Todas esas cosas que hicieron que los ganaderos lo pueden hablar. Usted para eso, entreviste al comité de ganaderos. Entrevístele usted mismo. Para que le diga el que sabe. No el que le cuentan o el que inventa chismes. Sino el que sabe de esa vaina. Que son los comités de ganaderos. Dos. Aumentó el área de siembra. Usted recuerde que hace unos años se sembraban 120.000 hectáreas de arroz. Hoy se sembran casi 200.000 hectáreas de arroz. Aumenta el área de siembra de arroz. Pues disminuye el área de ganadería. Aunque se están mejorando praderas. La palma está haciendo su tránsito. La madera. Los maderables están haciendo también una importante aparición. Subieron más de 8.000 hectáreas en diferentes cultivos. Entre cacao, piña, café. Bueno, muchos otros cultivos que nosotros implementamos. Entonces, mucha gente se está dando cuenta. Uno, que hay sistemas agroforestales que producen mucho como el cacao. Y ya va aumentando casi. Llegando yo creo con lo que se implementaron. 4.000 hectáreas. Viene un tema de 10.000 hectáreas entre Yopal, Maní y también de aquí de Orocué. Porque en Villanueva ya viene la planta de subproductos del cacao con el caza lúquer. Más de 1.200 hectáreas que se sembraron también. Todas esas cosas hacen que, hombre, se rebusque el área. Se prioricen otros temas. Pero no ha disminuido el número de cabezas de ganado en Casanare. Seguimos siendo importantísimos y seguimos siendo los mayores productores de carne. ¿Qué es lo que pasa con César, hombre? No hace sino difamar del departamento. Y donde le preguntan de Casanare, habla lo peor. Como si le tuviera rabia a Casanare. ¿Dónde lo han escuchado ustedes hablando bien? ¿Dónde lo han escuchado hablar que subimos más de 300% en temas de turismo? Que Casanare, Boyacá y Cartagena son los únicos que subieron en la ocupación hotelera. Que aumentamos la siembra de arroz. Que tenemos la industria de La Palma. Que tenemos la planta de biomasa más grande de Colombia. Va a estar aquí también en el departamento. Que se está construyendo una transformadora de energía a través del tamo quemado en arroz diana. Que se produce energía en termomechero y termoyopal. Que se produce combustible aquí en Hidro Casanare. Que tenemos refinadora de petróleo ahí en Araguanay. Que tenemos nosotros también la industria más grande de gas del país. Somos los mayores productores de los más grandes productores de petróleo. Que tenemos la industria más grande de arroz con 14 molinos y cerca de 8 secadoras. Y La Palma, más de 8 extractoras de aceite de palma. Que tenemos nosotros que crecimos enormemente. A convertirnos en el departamento con más reservas de la sociedad civil en Colombia. Y ahí dice que estamos cero industria. La industria del turismo creció más que en cualquier parte del país casi aquí en Casanare. Entonces todas esas cosas que desconocen o no sé si no las quieren ver. Pero que están ahí. Que puedo llevarlo a casa cosa por cosa donde lo que le estoy diciendo. Para que mire que es mentira lo que está diciendo. Entonces qué es lo que pasa con esto hombre. Hay que hacer política sana. O sea mire cuando yo hice política yo decía mire hay que reconocer que Marco Tulio hizo esto. Voy a seguir con esto. Pero él dice esto quedó mal. Esto no sirve. Esto no es qué. O sea si quiere llegar a una gobernación a parar lo que se hizo y a decir que está mal. Y a dejar las obras inconclusas. Yo llegué a terminarle las obras a todo el mundo. A pagarle las deudas a Marco Tulio que había dejado con la gobernación. Todas esas cosas. Terminé más de 40 horas inconclusas en Casanare. Y construí colegios, hospitales. ¿Por qué no dice que Casanare es prácticamente punta de lanza en educación superior pública con cuatro universidades públicas establecidas aquí? Trece del SENA nuevos. Cuatro con la que ya había. Que la Uniminuto la tenemos acá. Que construimos tres hospitales. Que el gobernador va a construir cuatro o cinco más. Que se pagó la deuda pública. Que somos los mejores en manejo de regalías. La regalía es mejor invertida de Colombia. Todas esas cosas que son tan buenas para Casanare. Pero eso no lo dicen. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es hablar que Casanare está pésimo. Que va mal. Que no sirve para nada. Que tenemos lo peor aquí. Para poder meterle miedo a la gente. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué hizo este gobierno? Asustar a la gente. Y es el cambio, el cambio, el cambio. A propósito, de izquierda. Usted comparte lo dicho ayer por el jefe de debate de la campaña de Marisela Duarte, Fabián Gutiérrez. De que César Ortizoro representa a la izquierda en Casanare. Y que representaría la entrada de la izquierda a la región. A ver, Fabián Gutiérrez es una persona que llegó hace tres días. Es una persona a la que aprecio y le reconozco su capacidad. Desde que tiene debate llegó por convicción. Está ayudando a la campaña de Marisela. Tiene su candidato a la alcaldía que es respetuoso. Hay otros jefes de debate, también como Álvaro Mariño. Está el pastor Wilmer Garcés. Va a estar el doctor Andrés Rueda, muy posiblemente también. Criollo Cuevas. Bueno, unos concejales, exconsejales que van a entrar también a ayudar a reforzar este equipo de personas de debate. Ellos tienen algunas inclinaciones con algunas alcaldías. Hay unos que están con Lenin Bustos, que ha venido también apareciendo mucho en los medios y subiendo también considerablemente. Otros están con Pipe Becerra. Otros están con Javier Rivera, con Nelson Barrera, con Álvaro Castañeda. Y así sucesivamente. Muchos están ahí trabajando y jefes de debate. O sea, personas que están ayudando. Y, hombre, ¿qué es lo que pasa? Yo ese tema casi no me gusta hablarlo de derecha, izquierda, eso, pero no podemos negar que el origen del partido es el M-19. Se convirtió en Partido Verde, luego Opción Centro, Partido Verde y luego Alianza Verde. Y bien el M-19 fueron comandantes de las guerrillas del M-19 que fundaron el Partido Verde. Sí, después entró más gente, hombre, que uno respeta. Hay gente que en la que uno respeta, que hizo parte de ahí. Como el doctor Jorge Prieto, para mí una gran persona, su familia. Lo respeto mucho a Camilo, a su hija. Lo respeto a mismo Leonardo Puentes, que hicieron parte de ahí. Lo sacaron a patadas prácticamente a ellos. Hizo parte Pipe Becerra. No sé si Lenin estuvo, pero sí era un gran amigo de Zorro. Estuvo Luis Abril de Paz de Ariporo, que también lo sacaron. El doctor Juan Bernardo Serrano, quien creo yo que es una de las personas más eminentes, es que se dice, ¿no? De la política y del conocimiento estructural del departamento, al cual yo le reconozco que sabe el hombre. Es una gran persona, un empresario. También hizo parte del grupo de Zorro, que también fue traicionado y fue esto. Ninguno de los que arrancaron prácticamente están ahí ahorita del Partido Verde. No sé hoy qué se constituye el Partido Verde, porque creo que Zorro hizo una renovación y sacó una gran cantidad de los que hicieron patria, los que formaron ese partido y los dejó solos. Y se fue hoy a ser parte del clan de la casita, del que tanto despotricó, lo atacó. La misma doctora Claudia López habló lo peor y no lo dijo en un comentario. Lo dijo en el Congreso de la República denunciando a Marco Tulio Ruiz, a José Rodolfo Pérez, bueno, no sé a quién más nombró ahí. Y que esto, que eran de lo peor en Casanare. Y hoy su pupilo está ahí porque nadie puede desconocer que Claudia López prácticamente es casi la madrina de César Zorro, a quien respeto yo a la doctora Claudia López y le respeto sus aspiraciones porque creo saber de que fue la próxima candidata a la presidencia por parte de Petro a la presidencia de la República y al Partido Verde. Ella aspira a ser la presidenta de la República en las próximas elecciones, lo que yo conozco. Entonces, ¿cómo es que hoy cambia en su modo de pensar? Entonces, en el momento de que Marco Tulio, José Rodolfo, Oscar Wilches, Efraín Hernández, todos ellos hacen parte del grupo de Zorro, ya no son pecadores. Entonces, ahora son los mejores. Y me aterra a mí ver a Zorro diciendo que esa gente son un grupo político que hizo las cosas bien. O sea, a mí me han buscado para muchas alianzas, Miguel Ana. Pero yo decía, hombre, hacer esos tipos de alianzas para mí sería como ir en contra de lo que he venido diciendo, que el departamento, hombre, del 2015 hacia atrás era la vergüenza de Colombia. Hoy ha venido saliendo y surgiendo y saliendo adelante para tener que hacer una alianza hoy y volver a entregarle el departamento a los que durante 30 o 35 años lo han tenido a su manejo y a su antojo y que quieren volver a tener el poder con más de 7, 8 campañas perdidas, endeudados por todo lado en temas políticos. Y entonces hoy quieren volver al poder del departamento de Casanare y volver a acabar con lo que se ha construido. Hoy tenemos un departamento con hospitales, colegios, internados, universidades públicas, sedes del SENA, sin deudas. O sea, un departamento que brilla de otra manera distinta. Lo primero que van a hacer es llegar a endeudar y a parar las obras que se están haciendo. Nosotros somos hoy punta de lance en educación superior pública en Colombia, que nadie nos da la talla en eso. Entonces, ellos se esconden, se escorre. ¿Quién era el líder de la primera línea? Lo que me dicen todos y que hay más de 50, 100 videos. No sé dónde fue a apoyar la primera línea, en Cali. Ahí por ahí está. En la Plaza de Bolívar en Bogotá, en Medellín creo también. ¿Quién era el que apoyaba, que decía que nos están matando? Es que duque indolente. Porque le iban a subir 90 pesos al combustible. Por Dios antísimo, casi incendian al país. Y hoy le han subido más de 5. Ahorita viene el otro templonazo. Creo que de 400, 600 pesos. Y ya sube casi a 15 mil pesos el galón de combustible. Y ahí sí calladitos. ¿Qué piensa César Zorro del alza del combustible? De la política de Gustavo Petro. Yo he hecho oposición respetando al gobierno y respetando a la línea petrista. Yo voy contra las políticas, no contra una persona. Pero aquellos que esto no sabe si defenderlo, no sabe si atacarlo, pero se está quietico para después decir que estaba con Petro. ¿Qué piensa cuando se le subieron 90 pesos, se le iban a subir, y semejante escándalo que hicieron? Y hoy, cuando le subieron cada vez 5 mil pesos, entonces no dice nada. Cuando le subieron los impuestos que iban a hacer una reforma tributaria, y mejor dicho, cae y se mueren. Y hoy, que le hicieron la reforma tributaria, donde le subieron los precios a la canasta familiar de una manera desconsiderada, donde están sacando la gente del SISBEN, y quieren meter jóvenes delincuentes, y los jóvenes que estudian no les dan para estudiar. ¿Sí me entiende? Y donde quieren pagarle a los sicarios para que no sigan matando. Y eso va a incentivar a otros que quieran entrar ahí. Hay grupos, fondos internacionales para financiar el terrorismo, el secuestro y la extorsión, para que recuperen lo que no sé qué vainas. Eso no lo dije yo, lo dijo el gobierno. ¿Qué piensa de eso? Porque no sé, manifiesta, cuando estaba Duque, ¿se acuerda que ese hombre se levantaba dándole palo a Duque? Y se acostaba dándole palo a Duque al grupo, el clan de la casita que él llamaba, a toda esa gente. Y hoy lo ve uno acobijado, corriendo en las reuniones donde Marco Tulio le organiza las reuniones y ni les avisa a la gente. Porque eso dice la gente, la misma gente de allá. ¿Qué está diciendo? Nos invitan a las reuniones de Marco Tulio Ruiz y cuando está todo organizado llega César Zorro y empapelan. Y hombre, la gente no sabe qué hacer, le sacan la foto porque son especialistas. Alguien se les arrima una vez, pum, la foto y la suben. Entonces, la gente dice, no sabemos qué hacer porque llegan y empapelan. La reunión no la invitaron, fue para Marco Tulio Ruiz y al ladito llega César Zorro. O sea, lo que usted quiere decir es que los votos de Marco Tulio no son los votos de César Ortiz Zorro. Nunca, hombre. Más de, yo creo que el 80, 90% no estuvieron de acuerdo con eso y lo han dicho. Y esa gente, gente, mucha de ellas, gente nos está ayudando y nos va a ayudar. ¿Y qué? Porque dicen queremos ayudarle a Marisela Duarte. ¿Sí me entiende? Conocen, o sea, saben qué ha hecho. Mira el recorrido que ha hecho César. Salió con, ¿con qué? Con Jorge Prieto, con Camilo Prieto, con, ¿cómo llama este? Camilo Abril Jaimes, con Leonardo Puentes, con Pipe Becerra, con Lenín Bustos, con Luis Abril, con el doctor Juan Bernardo Serrano, como les digo, y con toda esa gente. Y hizo el tránsito, luego pasó por este lado, gran amigo de Salomón, gran amigo de Alirio Barrera, de misma Marisela Duarte, de los equipos de acá. ¿A ver, amigo suyo, César Ortiz? Hombre, o sea. ¿Es cierto que usted le financió la campaña a la Cámara? Pues eso dicen por ahí, pero, o sea, bueno. ¿Qué dice Alirio Barrera? Eso dicen por ahí, habrá que mirar qué dice él. Yo no tengo conocimiento de muchas cosas, pero preguntarle si los equipos que eran de nosotros alguna vez le ayudaron, nuestra familia le ayudó, o si estaba en mi casa, si iba a comer a mi casa, si iba allá, prácticamente seguido, allá se la pasaba. Y muchos periodistas lo vieron, muchos amigos lo vieron allá, pero que él lo diga, no lo diga yo. Y es triste después de que, supuestamente porque ganó el presidente Petro y perdió el uribismo, entonces que se iba a acabar el uribismo y pega el salto. De aquí pasa, ahora allá. ¿Usted está ahí queriendo decir que él ha sido oportunista? Yo no sé, pero ha paseado todos los sectores políticos y le quedaba este. Recuerden que él era el enemigo de ellos, de misma Amanda Rocío, de mismo todos ellos, eran los enemigos y allá llegó ahorita, ¿sí me entiende? Amanda Rocío, a quien respeto yo, porque es una mujer que ha hecho gestión, que trabajó, hizo un Senado bien hecho y trabajó también por Casanares, pero en su momento él no congeniaba de ella, tampoco de Negro Pérez, tampoco de Marco Tulio, tampoco de Freni Hernández, tampoco de Oscar Wilches, tampoco, bueno, una cantidad de personas que están allá. Y ahorita llegó a ser parte de ellos. O sea, dígame qué sector político le falta. En su momento, la doctora Lilian Fernández Alceo, a quien le reconozco, que es una mujer berraca, para en la raya, que tiene carácter y que tiene opinión, también era prácticamente los afectos de allá de Zorro. Y vaya a ver qué piensa la doctora Lilian Fernanda hoy, cuando ve a Zorro allá siendo parte de esa estructura política. Yo quisiera saber, la respeto, y no estoy diciendo que no sé con quién estará la gobernación, porque verdad, la respeto y a su alcaldía, siempre la he respetado mucho. Y yo, por ejemplo, la vía primera, fue una obra que ella la inició con diseño y todo. Yo llegué y construí esa vía. ¿Sí me entiendes? Y muchas cosas, llegué a continuar cosas que ella también había hecho. Pero yo quisiera saber qué piensa, al saber de ver a su pupilo en otra hora, hoy, haciendo parte de esa estructura con la que ella y ese equipo de allá tanto lucharon. Se acabaron los ideales. O sea, no es por qué sea allá, sino por lo que él los criticó tantísimo. Sí. Y qué opina usted, o por lo menos le duele que menosprecien a su esposa por ser candidata a la gobernación, que lo menosprecien a usted también, porque dan a entender que usted no tiene la formación académica, que su esposa tampoco. Incluso han llegado a señalar que es un irrespeto con Casanare que usted proponga a Marisela Duarte a la gobernación. ¿Usted qué opina de esas expresiones que lo han menospreciado a usted y han menospreciado a su esposa? Mire, yo siempre he sido un hombre demasiado respetuoso con las damas. Y de verdad me dio mucha rabia. O sea, a uno, bueno, en política a uno le toca ser muy prudente para muchas cosas, pero decir que es una falta de respeto, que Marisela sea candidata, que en algún momento también dijeron de ese sector que por ser que ahora una ama de casa quería ser gobernadora, pues ahí dijeron otros que la que fritaba las tajadas ahora la querían poner a gobernar, que no sé qué dice cuándo. Marisela es una mujer... ¿Y si frita rico las tajadas? Claro, y hace unos caldos espectaculares y sabe cocinar. Pues ella desde mucho tiempo, desde que nos casamos, hace casi 27, más de 28 años, era la que se levantaba a las 4 de la mañana y se me dejó uno para echarle un portacomidas porque nosotros íbamos a trabajar todo el día, ¿cierto? Y ella desde toda su vida me ha atendido y ha sido una persona que no le da pena trabajar, que me ha acompañado en las buenas y en las malas, que ha estado conmigo, que aparte de atender su tema de cocina como lo hace cualquier mujer en Colombia, también atendió a sus hijos, los formó bien, también atendió su hogar y aparte de eso, cuando fue primera dama hizo la mejor gestión casi que una primera dama hizo en Colombia. Por proyectos de ella me condecoraron a mí como el mejor del país, a mí me condecoró el Congreso de la República, un doctorado en Israel, aquí me dieron un honoris causa de administrador de empresas. Entonces, todas esas cosas que sucedieron, mucho tuvo que ver ella y por eso es que digo, hermano, así como ella me apoyó, pues yo también la voy a apoyar, hermano, porque sería yo muy cobarde y muy miserable dejar a mi esposa sola. Primero soy el marido, el esposo de Marisela Duarte y como esposo, yo sé que los hombres que escuchan no dejarían solo a su esposa tampoco y las mujeres que escuchan también esto dirán, hombre, sería ilógico que mi esposo me dejara solo en semejante pelea y Marisela enfrentándose solita a semejante grupo que hay allá, grande y poderoso y que sea como sea han tenido el dominio de Casanare y aquí solamente estamos primeramente Dios y yo que estoy hoy prácticamente, que salgo al debate hasta ahora porque es que me mamé que me estén jodiendo y hablen lo peor de mí y ataquen con mentiras porque qué gentecita para ser mentirosas, madre santísima, si es que mejor dicho desbaratan un balín, pero bueno, ahí estamos saliendo al ruedo, vamos a estar en el debate, yo los respeto, Marisela no es de pelea, de ponerse una mujer que es de unos sentimientos muy bonitos y la quiere la gente, pero que la vengan a menospreciar porque de pronto no tiene la formación académica que él tiene, pues eso es un poco vergonzoso más bien para él, yo tampoco la tenía y sin embargo me gané muchas condecoraciones, tuve los mejores manejos de regalías, pagué la deuda pública, traje hospitales, colegios, universidades, sedes del SENA, vías y tuve unos manejos muy buenos del presupuesto de los mejores de Colombia, me condecoró el Congreso de la República y hoy soy senador de la República con la mayor votación, fui precandidato presidencial, representé a los llanos de Colombia, al campesino, representé a la gente que trabaja, les metí un caballo al Congreso, me hice conocer en más de 50 países del mundo. Pero ese es Alirio Barrera, pero Marisela sí está lista para ser la gobernadora, tiene la estructura, usted confía en que ella no lo va a hacer quedar mal, que ella va a sacar adelante un departamento con todas las responsabilidades y todo el conocimiento que requiere un cargo de este tipo, senador Barrera. Claro, mire, cuando digo esto es porque de mí decían lo mismo y yo tenía, yo creo que el 10% del conocimiento que hoy tiene Marisela de la administración pública, yo no sabía nada, yo llegué de amansar caballos sabiendo administrar una finca, sabiendo administrar un negocio, una empresa, a ser gobernador y tuve todos esos alcances, Marisela ha vivido conmigo todo ese proceso y sabe cómo se hizo, qué viene en camino, qué le falta, cuál es la estructura del departamento, construyó cuatro políticas públicas, hizo la secretaría, la mujer fue la primera en Colombia, trajo cuatro CDIs, montó el proyecto de unidades productivas para beneficiar a muchas familias de Casanare, atendió el tema de la población vulnerable de la mejor calidad, dándole sus mercaditos a los abuelos, dándole sus kits de aseo, dándole sus kits de vitaminas, todas esas cosas, o sea, no es tan inexperta como se quiere mostrar, pues ella, gracias primeramente a Dios y a ella y a sus proyectos me condecoraron como el mejor del país, que la gente diga cómo fue ella, ya lo sabía hacer, yo no sabía hacerlo y vine y quedé bien, gracias a Dios, salí de mi administración sin problemas, entonces, en ese orden de ideas, pues Marisela está lista para eso y para más cosas, mucho, yo creo que 10 veces más de lo que yo estaba listo cuando fui gobernador, ella es capaz de hacerlo, tiene el sentido de pertenencia, tiene la capacidad, tiene el conocimiento y tiene la experiencia, porque ya lo hizo, ella administró su oficina de acción social, oficina de acción social y entregó una secretaría de la mujer, entonces, las políticas públicas, como le digo, todas esas cositas que ella direccionó desde su gestión social como oficina de acción social del departamento, que catapultó a Casanare como uno de los mejores del país, por ejemplo, en el tema de apoyo al microempresario, al artesano, a las personas con discapacidad, a los abuelos, los niños, los jóvenes, ella estuvo muy pendiente de ese tema, lo sabe hacer, sabe lo que es tejido social y lo ha hecho, no viene a decir es que se puede hacer, es que ya lo hizo, ¿qué piensa hacer? mejorar todo esto que se hizo, corregir los errores, impulsar lo que se viene desarrollando para ponerlo a funcionar. ¿Cuándo vamos a tener más presente, más frente a las cámaras, frente a los debates, a Marisela Duarte, la candidata del Centro Democrático? La campaña de Marisela es una campaña que arranca hace un mes, aproximadamente. La campaña de César Torro viene casi cuatro años de que era congresista y venía diciendo que quería ser gobernador. Dos años más de campaña y Marisela lleva un mes, 29 de julio, 29 de agosto, sí, un mes, porque hasta ahí ocho días antes, quince días antes no se sabía quién iba a ser y eso, ¿sí? Y en un mes larguito que lleva, digamos, mes y medio, se ha visto el avance de Marisela arrancando de ceros contra una campaña que venía ya con una estructura en todo el departamento que hoy la sostiene la estructura de Marco Tulio Ruiz, porque la estructura de Marco Tulio es la que sostiene la estructura de Sorro. Ustedes miren todos los municipios, los que están sosteniendo a César Sorros es la estructura de Marco Tulio. ¿Por qué? Porque la estructura de él se debilitó mucho cuando dio ese paso a ese equipo de trabajo. Entonces, ellos venían trabajando ya fuertemente y se le une Marco Tulio que sea como sea, tiene una estructura grande en el departamento y lo respeto como político porque el man tiene su gente, tiene sus amigos y todo. Que él no me gusta y no, 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 ¿cómo le digo? No comparto muchas cosas de ese grupo político, pero no hay que asegurarse que tiene una estructura fuerte, que es la que hoy sostiene. Y los que están bien y están escuchando, que me digan en cada municipio cuál es la estructura que sostiene esos ruidos. Es la estructura de, 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 ¿qué? Pero Marco Tulio es candidato a la alcaldía de Yopal. Pero él tiene su estructura trabajando en todo el departamento, él fue gobernador y fue candidato a la gobernación, tuvo su candidato a la gobernación y esas estructuras son las que hoy le sirven a César. Lo que él no sabe es, ¿qué pasará después si llegaran, hacen las cosas? Miren todos los amigos de César que le han ayudado cómo están hoy, cómo los ha tratado, no lo que yo diga, vaya a entrevistarlos usted uno por uno de los que le ayudaron, háblese con un Leonardo Puentes, yo con él no tengo mucho contacto, pero háblese con él, con los Prietos, háblese con Camilo Abril Jaimes, háblese con Pipe Becerra, con Lenin Bustos, háblese con cualquiera de ellos, ahora no es lo que diga, miren las entrevistas que han hecho y ahí está grabado lo que ellos han dicho de él, Luis Abril, el mismo Juan Bernardo Serrano como le digo con todo el respeto que le tengo al señor y no sé hoy cómo estará su inclinación política pero ese es un ese es un baluarte que puede llegar a ser un tema muy muy fuerte en la política en Casanare pero que se dejó arrinconar allá con ellos también y mire a ver, vaya mire qué piensan ellos, entonces esa estructura que ellos vienen manejando desde hace mucho tiempo se enfrenta a una estructura que hasta ahora se está creando porque Marisela hasta ahora está haciendo un recorrido por el departamento abriendo directorios armando grupos de trabajo mucho voluntario que ha llegado a ser parte de esta campaña y desde aquí le hago también un llamado a las personas que quieran ayudar que quieran hacer parte ganaderos, empresarios, profesionales, universitarios, técnicos, comerciantes, personas de la hasta personas con discapacidad que han llegado a decir yo quiero ayudar vendedores ambulantes, bueno, campesinos, todo eso los sectores políticos, las mujeres sobre todo están hoy en un avivamiento de ese tema de la política pero supremamente fuerte porque ven que hoy tiene la oportunidad de que la mujer demuestre si sabe gobernar o no, de que los caballeros decimos vamos a ser caballerosos y vamos a salir un espacio a una dama para que gobierne, entonces una estructura de un mes y medio que no se ha armado porque por ejemplo en Yopal no hemos armado estructura hasta ahora estamos armando estuvimos por el norte de Casanare armando nuestra estructura de trabajo luego vamos para el sur de Casanare empezamos a entrar esta semana entramos a Tauramena que ustedes vieron Marisela fue lunes creo martes a Tauramena Monterrey va para Villanueva hoy fuimos a yo fui a Rejetor y Chámez ella no ha podido ir todavía porque no le ha alcanzado el tiempo luego va a Jamaní entonces se está haciendo un recorrido por el departamento y luego nos centramos aquí en Yopal que hoy no es la diferencia yo creo que ni la tercera parte de la que nos llevaban hace cuatro años se acuerda que aquí nosotros de hecho hoy Marisela la quieren en Yopal nosotros le invertimos recursos a Yopal ella se ha portado bien con Yopal yo también Salomón Sanabria ha hecho un buen gobierno para Yopal y para Casanare también casi todas las obras que hay en Yopal son con recursos de la gobernación de Casanare prácticamente la gestión de Yopal la hizo el gobernador en estos cuatro años ¿qué tenemos nosotros? mire nosotros invertimos seiscientos creo que treinta mil millones de pesos en Yopal y el gobernador Salomón ha invertido setecientos cuarenta mil millones de pesos tiene que haber una conexión de las administraciones para que pueda hacer esa inversión y yo veo que hoy hay muchísimo que mostrar en el municipio de Yopal y venimos haciendo el recorrido y luego nos concentramos en Yopal porque Yopal es la ciudad más importante del departamento la capital es la que más tiene población la que más tiene votos pero es donde casi más tenemos que mostrar aparte de las generalidades como le digo de que en medio de todo nos critican como familia pero venga que hemos hecho mal entonces usted le hago la pregunta a mi gran el que me la hizo o la hizo en una en una en una reunión alguien la dijo cuando usted tiene un buen empleado en su finca o en su tienda que le funciona que ha funcionado usted que hace lo saca para meter y probar otro y dice venga si lo están haciendo bien deje que lo sigan haciendo si lo hacen mal saquémoslos pero yo le digo venga y díganme que es lo mal que hemos hecho que es lo que hemos dañado a Casanare y comparemos a Casanare del 2015 hacia atrás quienes lo tenían a Casanare y donde está ese grupo que manejo a Casanare casi durante 30 años con quienes están ahorita a quienes están apoyando y miremos si ese grupito de allá trabaja gratis o porque es que le gusta la política o porque es que esto o porque es que van a querer pedir por lo menos el 50-60% del manejo del departamento de la contratación de la burocracia y todas estas cosas miremos quienes están allá y miren quienes están a este lado miremos quienes están allá hagamos el análisis allá está según usted José Rodolfo Pérez según no todo el mundo sabe que allá el equipo lo conforma José Rodolfo Pérez lo conforma Efraín Hernández lo conforma ahí han salido a defender y a pelear por todos lados Oscar Wilches todos han tenido procesos y han sido condenados Oscar Wilches hombre Oscar Wilches Marco Tulio Ruiz Marco Tulio no ha tenido condenas no hablo de condenas es el grupo allá pero venga recuerde a quien nombró Toniel que eran los que manejaban no sé entiendo así algo de recursos de las autodefensas acá o Toniel a quien nombró alcalde Golfo y quien los nombró a ellos a Marco Tulio nombró a José Rodolfo nombró a casi la mayoría de los que están allá y nombró y Martín Llanos a quien nombró cuando esto porque renunció José Rodolfo Pérez al Congreso de la República si no fue por una denuncia que hizo Martín Llanos que creo que esto lo han archivado y salieron pruebas no estoy seguro pero creo que van a levantar nuevamente eso donde ellos dicen eran ellos los que el tema financiaban allá y sostuvieron aquí el paramilitarismo no lo digo yo lo dijeron ellos ahí está en la revista Semana en El Espectador en Caracol cierto y son ellos y de eso los denunció Claudia López públicamente lo denunció no lo dije yo públicamente en el Congreso de la República dijo eso entonces yo no sé por qué Claudia López hoy permitió que su pupilo haga parte de ese grupo que ella vivía denunciando por paramilitarismo narcotráfico plata no sé qué corrupción y hoy hace parte ahora lo dije yo no son ellos y son procesos creo que ahorita van a salir al aire y que y que la gente sabe van a revivir esos procesos bueno por ahí eso dicen yo no sé si eso es cierto pero me dicen que van a a esto Martín ya no lo van a aceptar en la JEP van a volver a tomar declaraciones eso daría un cambio total daría un cambio total en esos procesos y además también cambiaría de pronto la configuración política pues hombre mire hay gente buena de este lado como lo digo está Javier Rivera está un buen muchacho excelente está Lenin Bustos aunque yo yo le admiro y me gusta yo soy seguidor de los videos de Lenin Bustos porque si les dan la porra pero sin lástima y les dice la verdad está Pipe Becerra que también está trabajando fuertemente está Nelson Barrera está creo que hay dos mujeres está Álvaro Castañeda gran persona también hay mucha gente buena ahí que están haciendo candidaturas hombre se llegan a hacer una alianza dos o tres de esos y créanme que salvan a Yopal mire que está manejándose ahí detrás tanto de la gobernación como de la alcaldía entonces es lo que uno dice venga hermano yo les dije un día mire déjenme quieto no me jodan pero es que es atáquenme y atáquenme y atáquenme hermano y digan y jodan y denuncien vainas mentiras porque no han metido un solo proceso de eso ellos tanto que joden César Zorro dice que se robaron 30 mil millones de plátano cuando el proyecto era de 1300 ¿por qué no ha denunciado? fue congresista el tema de las bancos de forraje que se robaron 20 mil venga ¿por qué no denunció? ¿dónde está la denuncia? pero lo dicen a manera de chisme y yo les dije un día mire hagan su campaña déjenme quieto no me jodan dejen de estar metiéndose en conmigo hermano ahora me toca salir a defenderme y salir a decir lo que ellos sí tienen detrás que de pronto no les han dicho ¿qué tienen detrás? rabo de paja ya van a saber ya van a esto y ya vamos a mirar cómo es cómo es que la mica carga el mico dice el dicho pero verdad que es que se cansa uno hermano mire no echan un discurso donde no me estén reventando yo hasta hoy vengo acá a hablar en entrevistas usted me había dicho venga hablamos de tal cosa yo no quiero salir y no quería salir pero cuando empiezan a atacarlo a uno así así le dije a Marco Tulio hombre haga su alcaldía te decía allá en su alcaldía hombre deje de estarme atacando deje de atacar a mi casa a mi familia a mi esposa hombre haga su alcaldía mire la gente Marco Tulio tiene excelentes personas que lo apoyan allá si gente que dicen yo apoyo a Marco Tulio pero no estoy con César Zorro si ellos lo dicen yo no estoy con César Zorro no lo voy a apoyar porque ese man nos dio palo toda la vida y cómo vamos a ayudarle a alguien que nos trató tan mal un partido verde que denunció públicamente a Marco Tulio y a todo el combo allá y los denunció los maltrató durante casi crecieron dándole palo a ese sector y hoy llegan allá a decir aquí estoy para que me ayuden entonces la gente dice no, no le vamos a ayudar le ayudamos a Marco Tulio pero no le ayudamos a César Zorro gente buena líderes buenos que hoy nos están ayudando que yo no soy como lo hacen ellos que alguien lo saluda y le toman una foto y la suben mira hay mucha gente que va a mi casa que ya están trabajando con Marisela que les toca por dos de cuerda porque no se pueden mostrar porque los tienen amenazados que los sancionan pero yo nunca he abusado ni de una foto ni de un video para hacerlos quedar mal a ellos no, los respeto y ellos van y me dicen yo le voy a ayudar a Marco Tulio Ruiz pero le quiero ayudar a usted y yo hombre bienvenido algún día de pronto que ellos se den cuenta de que las cosas no son como miran o dirán voy a ayudarle a otro candidato ellos son libres de escoger hay otros que me dicen voy a ayudarle a Lenin Bustos y le quiero ayudar a Marisela hombre le están ayudando a Lenin parece bien le están ayudando a Pipe Becerra no tengo ningún problema ayúdenme y le están ayudando a Marisela de Álvaro Castañeda de Nelson Barrera pero usted no hizo un arreglo con el alcalde de Yopal Luis Eduardo Castro para patrocinarle al candidato que dicen es Javier Rivera mire yo siempre dije que no ponía candidato el alcalde ha sido conmigo un señor y el representante también pero ha sido un mal alcalde hermano eso lo dirá el pueblo no lo voy a decir yo para mí ha sido una persona que usted es un senador califique al alcalde de Yopal a ver quede bien o quede mal mire tantico mi gran hermano ha trabajado ha trabajado con el gobernador han llevado obras 740 mil millones las obras son del gobernador en Yopal que han gestionado y que han hecho para Yopal y eso es desarrollo el alcalde de Yopal entregó en concesión la planta de beneficio animal por 25 años a usted le parece justo eso sin consultar con nadie sin pasar el proyecto por el consejo pasándose por encima la deliberación democrática haciendo lo que se le haga en el señor Luis Eduardo Castro y usted le está patrocinando los campeonatos al candidato yo no estoy patrocinando candidatos una persona que me cae bien también que viene del partido liberal el partido liberal o sea usted no le está patrocinando el candidato Luis Eduardo Castro no yo no estoy patrocinando a ningún candidato porque es que dice espera pero es que le voy a decir una cosa están diciendo abiertamente que el senador Alirio Barrera le va a meter recursos y le va a meter toda la fuerza en el último mes al candidato Javier Rivera el candidato del alcalde Castro ¿eso es cierto o no es cierto? ellos lo dicen en reuniones y podría ser si el muchacho sube y si esto mire cualquiera de estos lados es mejor que lo que tiene hay otro a otro lado si sube y se hace una alianza y hace un acuerdo entre todos ahora ¿qué tal el que suba sea Lenin Bustos o el que suba sea Álvaro Castañeda? eso quiere decir que usted va a impulsar un acuerdo entre Lenin Bustos Pipe Becerra Javier Rivera todos ellos para que le compitan a Marco Tulio Ruiz a la alcaldía de Yopar no podría ser mire de todos los sectores mire de todos los sectores de los candidatos a la alcaldía hay gente que nos está ayudando a nosotros del mismo sector de Marco Tulio Ruiz hay gente que nos está ayudando a nosotros y yo siempre he dicho la forma de que puedan competir es hombre hagan una alianza hagan una alianza y si quieren enfrentar porque es que allá hay ocho o nueve líderes políticos de los antiguos y pues únanse cuatro tres cuatro candidatos y ya lo ponen a temblar si me entiende es diferente pero así todos por separado pues muy difícil yo no sé que hayan hablado entre ellos o sea usted si está generando esa alianza no 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 es lo que yo pienso es lo que yo pienso es lo que yo pienso no sé qué irán a hacer los respeto como le digo de todos los sectores políticos hay gente apoyando a Marisela y a todos los respeto mire es que aquí para nombrar de pronto apellidos o nombres no sirvo para eso porque es que no me gusta pero pudiera decir de cada sector que gente nos está apoyando si aún del sector de Marco Tulio Ruiz de como lo digo de de Pipe Becerra de Javier Rivera de mire Hugo Archila hermano Hugo Archila ha sido un señor hermano que pasa que no se les ha arrodillado allá ni el alcalde se les arrodilló sabe que me gusta el Luis Eduardo que no se les arrodilló a ese grupo político y quiso su alcaldía y va a terminar si Dios permite cuatro años y se le arrodilló a Lidio Barrera Luis Eduardo Castro nunca con él no hemos ni hablado yo creo que si ha hablado dos veces por todos será mucho y mire lo que pasa mire démonos cuenta una cosa Miguel Ángel cuánto hacía que un alcalde de Yopal no terminaba su mandato ahí lo van a terminar su mandato y ahí está hay al menos estabilidad gubernamental entonces eso es lo que uno dice yo ya el tema de las obras y esas cosas no sé que hayan desarrollado porque no no lo conozco conozco las obras por ejemplo viene la obra de la bendición que es del gobernador que son más de 100 mil millones que van a meterle saneamiento básico que le van a meter pavimento que le van a meter su cancha cubierta su cancha de fútbol alumbrado público la bendición va a quedar muy bonita la comuna 6 ahorita le terminan esa vía primera hasta abajo hasta Llanolindo que yo fui el que empezó esa vía primera como la vía Llanolindo que entra también allá a la comuna 6 también fuimos nosotros como Bosque de San Martín como Siete Barrios con bueno una cantidad de barrios que nosotros pavimentamos le metimos trabajito y la mejoramos y tenemos que mostrar allá yo pienso que las obras que se han hecho en Yopal hablan por sí solas nuestras obras hablan por nosotros vamos y miramos al que no crea y ahí tenemos que mostrarle a Yopal que mostrarle a Casanare en todos los rincones de Casanare llevamos nosotros platica Támara por ejemplo en Támara nosotros construimos el hospital construimos el colegio construimos placas huellas cocinas ecoeficientes luz como se llama solar plantas solares aquí abajo en el tablón de Támara hicimos acueductos llevamos unidades productivas o sea una cantidad de obras que hicimos nosotros en Támara a Casanare y la gente sabe que las hicimos no vamos a decir vean Támara en 400 años de historia no tenía un colegio no tenía colegio y llegué yo y les pusimos la plata para el colegio y llegó el gobernador Salomón puso lo que faltaba el hospital de Támara no tenía un hospital eso parecía una caballeriza de hecho una caballeriza es mejor que lo que tenía hospital se hizo un hospital que ahorita lo entran a dotar y empieza con buen funcionamiento pero ya hay una infraestructura donde se puede trabajar escenarios deportivos todas esas cosas que se hicieron por ejemplo en un municipio como Támara en Nunchía en Tocorosal a Zácamara y La Salina le llevamos puente le llevamos vía le llevamos el gas domiciliario a todas las viviendas de Zácamara y La Salina que eso era un imposible a Padiariporo le pusimos el Sena le pusimos pavimento le pusimos una cantidad de cosas a Maní a Trinidad a Orocuel le echamos pavimento le pusimos parques viviendas bueno cantidad de vainas en todos los municipios llevamos platica y por eso podemos ponerle la cara hoy al pueblo casanareño y decirles les hemos cumplido o sea usted cree que ese refrán de que más vale malo conocido que bueno por conocer se aplica yo creo que aquí sería más vale bueno conocido que bueno por conocer porque hemos hecho las cosas bien y hemos hecho aunque nos han criticado pero venga no tiene nada de fondo todo lo que sacan miren las denuncias que hace César Zorro que un proyecto de 30 mil y es de 1.300 en verdad que uno de 20 mil es de 10 mil que se entregaron la satisfacción pero que hoy quieren hacer que armar el departamento que el cena no sirve para nada sino para cursos de cocina vaya mire que tiene el cena que en Villanueva la plaza de mercado que se roban la plata ya se entregó y la van a entregar ya se la entregan a los comerciantes de la plaza en este mes de septiembre si Dios lo permite todas esas cosas que no hacen sino difamar que el cena de Monterrey está mal hecho que toca cambiar ahí ya está entregado y lo van a empezar a dotar ahorita están en el proceso que el cena de Monterrey ya se deterioró y ya no sirve para nada hombre que se macanía una pared pues eso es normal en cualquier parte pues se le echa pinturita y fue madre un metro de pintura y quedó bueno pero ya por eso que no sirve el cena y ahorita entra a dotarlo Ecopetrol ya se pone a funcionar y empiezan a hacer ya las convocatorias el hospital de Monterrey que no sirve ahí está funcionando y están en el proceso de dotaciones que eso no es de un día para otro entonces todo es hablen mal y difamen pero cada que esto le sale uno y dice esto no es así El senador Alirio Barrera en algunos minutos estaremos revelando una encuesta muy seria de una firma además que ha acertado que ha sido muy importante en los procesos previos electorales de cuatro procesos para acá tal vez en Casanare quiero invitar quiero invitar esta transmisión a Wilson ¿dónde la van a hacer? la vamos a sacar en un momento vamos a revelar los resultados quiero invitar a Wilson para que hable de la encuesta venga ocupe acá mi curul Wilson pásese pásese por no siéntese ahí senador tranquilo quédese siga a Wilson siéntese por favor siéntese senador por favor y termine la entrevista bienvenido a Prensa Libre bueno gracias Miguel Ángel oiga yo no traje mi sombrerito ya como chillando ya lo conocen a usted por es algo recarpintero pero verdad que hizo una imagen y esa es su imagen y lo conocen por eso ya usted parte quita la gorra y no lo conocen bueno les comento que a las 11 de la mañana estaremos emitiendo la alianza de medios Prensa Libre Casanare Aguazul Noticias Pauta Noticias el titular informativo última hora Casanare la reportería una encuesta con la corporación Miguel Maldonado Manjarres una empresa con la cual hemos venido trabajando ya desde hace varios años y que ha sido además muy asertiva en estos resultados me echaron a sudar las manos porque está tensionado a las 11 de la mañana usted cree en las encuestas pues hombre desde que estén bien hechas y desde que tengan de una firma responsable que al menos tenga un recorrido ya y que haya demostrado que ha acertado es bueno pero yo lo que les quiero decir es una cosa mire la campaña de Marisela Duarte lleva un mes la campaña de César Zorro lleva más de dos años trabajando está también el ingeniero Guillermo Belandia que es una gran persona yo lo respeto lo admiro también desde el año pasado lo vi haciendo su campaña va bien ese hombre no se mete con nadie no ha peleado con nadie y pues hombre no sé pero creo que Marisela ¿cuál es el candidato de pacto histórico el último el último falta Joel Olmos que también tiene el pacto histórico y es una persona que puede estar marcando la última que entró de todos fue Marisela Duarte con una campaña nueva hoy imagínense que hoy no tenemos estructura en más de la mitad del departamento estamos organizando estructura hasta ahora y arrancamos por el norte vamos para el sur queda Chámez a Rejetor Maní y entramos a Yopal armar estructura y Agua Azul que es de para acá entramos a Agua Azul y Yopal armar estructura pero a pesar de que Marisela no tiene estructura todavía yo pienso que la próxima semana quedaría lista toda la estructura hoy se ve que le han venido apoyando fíjame echaron a jugar las manos de pensar en su encuesto y qué y qué y yo veo que en toda parte donde va la han han querido trabajar con ella y la gente estas estructuras de gente de opinión que está llegando que ven qué era el departamento cómo se va proyectando y qué se quiere hacer hoy está en Villanueva me dicen que unos empresarios la recibieron espectacularmente estuve en Tauramena estuve en Monterrey esta semana fue muy bien entramos al sur hasta esta semana ahora van a ver cuando entremos a trabajar cómo es que cómo es que la mica carga el mico dice el dicho ¿Cómo lo carga? ¿Al hombro? A las costillas o a la gente lo agarra así pero no lo deja caer ni por el berraco entonces uno dice hermano a pesar de que la campaña de Mari es tan cortica pues esperemos que los resultados salgan bien que se vea el crecimiento porque ella viene creciendo de ceros en un mes a empatar una campaña que lleva dos años que tenía una estructura que la estructura de Marco Tulio ¿Y se cree que le va a alcanzar a Marisela? Hombre si ustedes ven hace cuatro años la pelea era mucho más dura y creo que para estas fechas no sé si creo que que Marco Tulio ustedes solo viendo en el esto en el departamento triplicado quintuplicaba a Salomón Sanabria No estoy Marco Tulio estaba sobre el 44 y Salomón sobre el 17 Así era como el 15 14 algo así mire las encuestas a esta fecha no sé esperar ahora pero sé que la distancia hoy no debe ser mucha ya debe estar cerquita yo creo que no sé debe estar menos de 15 puntos porque porque lo que se ve Pero usted si cree por ejemplo que remontar cuando apenas estamos a dos meses es posible Hermano la vez pasa faltando me parece que fue el 10 de octubre que salió la encuesta y Marco Tulio le llevaba a a Salomón 18 puntos de ventaja ya faltando 17 días para las elecciones hoy faltan casi 60 días y yo estoy seguro que no porque le lleve entre 10 12 puntos por ahí y de ahí no pasa porque se ve en la gente se ve esto y entonces si faltando 18 días nos llevaban 17 días nos llevaban 18 puntos de ventaja y si hoy no tienen 12 puntos de ventaja tienen que llevarnos una ventaja de unos 25 30 puntos para que nos quede muy difícil llegarle del resto si no es menos creo que los alcanzamos y es una campaña que ustedes saben que va subiendo que va subiendo y que va subiendo todos los días porque la gente va y pide que quiere apoyar que quiere ayudar siendo una campaña tan nueva esperemos que este mes de septiembre a ver al finalizar el mes cómo van las apuestas pero yo creo que vamos bien siento que vamos bien siento que esta campaña que está manejando ahorita con Marisela ha tenido tres veces más aceptación que la mía y que la misma campaña de Salomón Sanabria en su momento Marisela ha tenido mucha más aceptación estoy trabajando yo hombro a hombro también con ella yo también soy otro candidato que me dan las dos de la mañana trabajando y muchas personas que hacen parte de la estructura están trabajando también esperemos que las cosas vayan bien y que vayamos subiendo lo importante es que no haya parado de crecer que ya cualquier punto que se lleve ya lo vamos a rebasar con trabajo bueno senador muchísimas gracias entonces 11 de la mañana estaremos presentando vamos a emitir desde aquí desde Prensa Libre vamos a estar repito Pautonoticias que es de Paz de Aliporo Aguazul Noticias de Aguazul la reportería titular informativo última hora Casanare Chivas del Llano y presentaremos cinco alcaldías son dos del sur dos del norte y Yopal obviamente senador muchísimas gracias el hombre de casa queda aquí para que despida y estaremos charlando tiene que ir también a Chivas del Llano porque todo para Prensa Libre toca toca ahí donde me inviten donde me inviten que ha invitado vale para allá bueno hágale tomamos nuevamente la curul senador pues hombre gracias por esta visita sabatina mayanera y pues esperemos que la decisión del pueblo casanareño hable el 29 de octubre y pues hable ojalá por programas por propuestas y no por pasiones sí hombre yo le digo dediquémonos a proponer qué queremos para casanare cómo lo proyectamos lo que propone Maricela construir el centro agroindustrial el paseo de las estrellas llaneras la plaza de la libertad que es una plaza como la plaza de Bolívar pero más grande que la plaza de Bolívar que las ciclo las circunvalares ciclísticas que los centros de convenciones que poner referentes de construir referentes de turismo en todos los 19 municipios que apoyar el sector de la ganadería y la agricultura pero industrializando todos estos sistemas que ya es poco lo que falta que en temas de industrialización pero en lo que es frutas plátano y ganadería y otras cosas que ella piensa industrializar la construcción de complejos deportivos de alto rendimiento en todo el departamento de Casanare pero una política muy fuerte que trae con sistemas de seguridad de la cual vamos a estar nosotros también apoyando como congresistas porque sabemos de temas de seguridad porque si no hay seguridad en Casanare no hay desarrollo de ninguna manera el tema de sus poblaciones vulnerables con personas con discapacidad ancianos jóvenes mujeres casas de familia víctimas del conflicto y todas esas cosas que hoy yo pienso que hacen que el programa del gobierno que tiene Marisela Duarte sea un programa aterrizado porque es que andan o sea van a un municipio y de lo que prometen en el municipio son como unos 10 presupuestos del año y lo mismo por ahí me dicen y será cierto que andan prometiendo secretarías negociando el tema del hospital de gestión del riesgo de cada uno bregándose en cada municipio entregan como 3 gobernaciones eso no se hace nosotros nunca lo hemos hecho Marisela no ha comprometido una sola secretaría y nos vamos a trabajar y después cogemos las mejores horas de vida porque necesitamos generar resultados el presupuesto tiene que ser aterrizado no podemos comprometernos a hacer de todo mira a mí me dan y me dicen tal cosa miren primero cuánto alcanza qué cómo si se puede hacer cómo van los estudios y diseños cómo están los permisos cómo está el POT qué se puede hacer en ese territorio para poder hacer un compromiso y no decir listo yo le hago todo que sí y después qué dale mal a la gente entonces propuestas aterrizadas un programa usted no ha escuchado a Marisela peleando con nadie la queremos escuchar cuando la vamos a escuchar cuando la inviten ella está hoy está en Villanueva y la vamos a traer a todos yo estoy diciendo como parte de jefe de debate también hay personas que nos están apoyando en el debate como Álvaro Mariño como Wilmer Garcés ahorita entró Fabián Gutiérrez el doctor Andrés Rueda creo que nos va a acompañar Crioyo Cuevas exalcalde de Trinidad bueno unos concejales no los nombro todavía porque por respeto a ellos y otros líderes que van a entrar a ser parte aquí del proceso y que van a salir a medios y van a salir a defender la propuesta entonces ahí vamos a estar con escuderos con grupos de trabajo y nosotros también poniéndole la cara a Casanare yo no yo lo bonito es que la gente que tiene Marisela apoyando salen a poner la cara a decir aquí estamos pero miremos a ver si van a sacar a sus escuderos a decir aquí estamos no los van a sacar no los van a sacar y estoy seguro sería muy interesante escuchar a José Rodolfo Pérez ¿no? por ejemplo sería buenísimo escucharlo porque él siempre está tras bambalinas sería que por lo menos saliera a decir si estoy con César Zorro o no estoy con César Zorro ¿no? José Rodolfo Pérez él que salga el doctor Efraín Hernández que salió un día nomás y volvieron y lo escondieron el doctor Oscar Wilches él ya salió bueno todas esa gente que salgan y que miren los equipos que han manejado Casanare y que hoy quieren estar nuevamente ahí y ahora que lo nieguen pueden salir y que no pero el pueblo sabe porque han estado recorriendo los municipios jalando la gente muchos sectores dicen que se sienten amenazados porque no sé qué que les da miedo no háganle para adelante hermano que aquí no le comemos a nada vamos es con la voluntad de Dios y con el apoyo del pueblo casanareño si es la voluntad de Dios que Marisela sea gobernadora así va a ser hermano así llueva de para arriba cuando cuando Dios promete algo se cumple y cuando Dios establece algo se da y no es porque yo quiera no es porque el otro quiera no es porque el otro quiera sino que todo está puesto en las manos de Dios es el que quita y pone reyes y por eso que estoy diciendo no me creo un santo ni un religioso ni nada soy un hombre que teme a Dios y sabe uno que sin la voluntad de Dios no hay nada así sea la peor desde el peor del mundo tenga los más grandes errores pero sabemos que hay un Dios que es el que todo lo puede y el que dice cómo se hacen las cosas y si es la voluntad de Dios se harán las cosas y si no pues no hombre que Dios nos dé la capacidad de entender su voluntad también porque ¿quiénes somos nosotros? entonces ahí está le dejamos al pueblo casanareño esa inquietud si Dios pone en su corazón que nos ayude ayúdenos ayúdenos que queremos mire yo siempre digo la chinita es buena mano la china trabajó hizo bien y se hurlan porque digo eso pues hermano y siempre he tratado de proteger de cuidar de ayudar y eso tenemos los hombres llaneros que somos protectores que somos cuidadores que somos responsables y que no dejamos a nuestra esposa solas y ella no me dejó solo a mí siendo una mujer y me apoyó pues lo mínimo que puedo hacer es apoyarla también y no dejarla sola el senador Alirio Barrera continúen con prensalibre casanareo.com en algunos instantes entrará la alianza de medios con los resultados de esta gran encuesta para la gobernación del departamento igualmente para cuatro caldías del sur cuatro del norte continúen con prensalibre noticias actualizadas minuto a minuto de la gobernación